Yo sé que te han dicho que no valgo nada, que no valgo nada Que vivo tan solo para los caprichos de tu corazón Si a nadie le pido, si a nadie le ruego, ¿a quién le preocupa? ¿A quién le preocupa si vivo o si muero por esta pasión? ¿Quién sepa de amores que calle y comprenda? Que me dejen solo, viviendo en silencio mis penas de amores Que yo soy dichoso teniéndote cerca ¿Qué le importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón? Si eres luz y sombra de mi corazón Si a nadie le pido, si a nadie le ruego, ¿a quién le preocupa? ¿A quién le preocupa si vivo o si muero por esta pasión? ¿Quién sepa de amores que calle y comprenda? Que me dejen solo, viviendo en silencio mis penas de amores Que yo soy dichoso teniéndote cerca Que me dejen solo, viviendo en silencio mis penas de amores ¡Gracias!